Mi nombre es Leidler Cerquera, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Daría de las Perlas. Nos encontramos aquí en el centro por lado Remolino, corregimiento del Danubio, municipio de Florencia. En esta tarde queremos agradecerle a la administración municipal, en cabeza de su señor alcalde, el doctor Luis Antonio Ruiz Iseri, por esta grata visita que hemos tenido aquí a nuestro corregimiento, a poder compartir con él las necesidades que por muchos años ha sufrido tanto el flagelo de la violencia y poder contar con la presencia de la administración es algo que nos llena de orgullo, nos llena de gratitud y agradecerle a toda su administración por los aportes, por la colaboración que ha venido teniendo con cada una de las comunidades y por la proyección que se va teniendo a futuro para darle a este corregimiento esa salida, ese desarrollo que realmente merece porque como campesinos, como productores, como gente de bien que somos, merecemos el apoyo de nuestras instituciones y agradecerle a la señora alcalde por cada una de sus colaboraciones que ha tenido con nosotros. Mi nombre es Sandra Marín, presidenta de la vereda de las Estrellas, secretaria de Asojuntas. Quería agradecerle al alcalde por la visita al corregimiento del Danubio y por dejarnos la maquinaria que nos dejó acá en el mejoramiento de la vía, por la traída del material del mejoramiento del acueducto de Remolinos, unas tejas de zinc para unas personas que la están necesitando. Quiero agradecerle al alcalde y a toda la administración y de igual manera quiero agradecerle por el material que nos han dado, por la brigada de salud, que es una brigada que la estábamos necesitando. Acá en este corregimiento hemos sido un corregimiento muy alejado, muy olvidado, pero con esta administración hemos estado, o sea, siempre nos han colaborado y nos han apoyado.